Cómo invertir en fondos indexados en el mundo simple. Hola a todos. Bienvenidos de nuevo a otro video tutorial. En el video de hoy, te mostraré cómo puedes invertir en fondos de índice en WorldSimple. Para ello, en primer lugar, abre la aplicación WorldSimple en tu dispositivo móvil y asegúrate de haber iniciado sesión en tu cuenta WorldSimple. Ahora, una vez que haya iniciado sesión, asegúrese de que tiene una cuenta TSFA configuración, que es DAX Libre Cuenta de Ahorros. Ahora, una vez que tenga su cuenta TSFA, simplemente pulse sobre la opción Navegar por las acciones. Y luego, ya que estamos aquí para comprar fondos de índice, puede simplemente escribir Fondos de índice. Y una vez que haya hecho eso, simplemente puede ir a través de la lista de todos los diferentes fondos de índice. Así que en mi caso, voy a elegir simplemente el VFV, el índice Vanguard SIP500 ETF. Y una vez hecho esto, puedes elegir los fondos indexados que quieras. Personalmente, elijo este de aquí. Voy a tocar en la opción de compra. Así que una vez que estés en este espacio, simplemente selecciona límite y luego elígelo a mercado. Y ahora, si quieres, puedes comprar acciones enteras como por ejemplo si compras dos acciones. Te costará 233 dólares, 34. Lo que significa que tendrás que pagar 116 dólares por una acción. Pero digamos que no quieres comprar acciones enteras. Y digamos que solo quieres comprar una cierta cantidad de esta acción. Así que simplemente voy a elegir, digamos 10 dólares por ahora. Y por 10 dólares, me dará alrededor de 12 y 8 acciones. Así que una vez que haya introducido la cantidad de fondos de índice que desea comprar, simplemente pulse sobre la opción de revisión. ¡Gracias!